Ambos expulsados y un Metapan que llega de ganar 2 a 0 ante el Tecle en casa. Acá es donde entonces me entra la duda, ¿qué Metapan vamos a ver? ¿Qué Metapan vamos a ver? Porque desde el torneo pasado venimos viendo al Metapan, que es una cosa en casa y otra cosa de visita. Y así comenzó este torneo. Yo creo, creo que podemos ver a un Metapan como lo que vimos el fin de semana. ¿Cuál de los dos fines de semana? No, es el fin de semana que acaba de pasar, o sea, el de la fecha contra Santa Tecla. Creo que puede ganar, si bien va de visita. Pero entendemos que Dragón no es el Tecla tampoco. Yo entiendo que Dragón no es el Tecla, pero creo que las dos bajas que acabas de mencionar son importantes. Y Metapan puede aprovechar. Son tan importantes como para hacerle frente al Metapan. Yo creo que, o sea, que son trascendentales, pero ojo, el Dragón, o sea, obviamente está herido, la paleada le cayó mal y recordemos que el Dragón marca picos, altas y bajas. Por cierto, Metapan ya trajo un delantero brasileño, no sé cuándo lo va a hacer debutar. Según ayer hablé con Jorge Rodríguez, está un poquitito pasado el peso, está fuera de lo físico, porque estuvo un ratito sin jugar, van a ver si lo apuran un poco porque sabe que lo necesita, ¿no? Así que posiblemente, no creo para este, para el otro. No, porque eso también cambia a un Metapan que empuja muchísimo, que ataca, pero no tiene definición. No va a estar para mañana. Estamos hablando, en términos generales, hablando de Metapan de que el escudo está... Por eso, pero quiero que nos enfoquemos en mañana, porque lo que tiene es mañana, y mañana tiene que enfrentar a un equipo dolido, un equipo herido... Sí, un equipo herido que va a salir a buscar... Y a mí lo que no me termina de convencer es Metapan de visita. Es eso, Metapan de visita, pero ya no termina. Porque lo hizo en el torneo pasado, ¿no? Sí, pero lo hizo también el torneo pasado, ganaba igual de local, Che, y de visitante era otra cosa. A mí, ahora, me parece que Metapan, con este triunfo, le viene muy bien. Creo que ya ensaya a él con un equipo que le corrió muchísimo, ya sabe cómo plantearlo. Sí, porque Tequila le corrió muchísimo. Sí, le corrió muchísimo, lo vio y se dio cuenta enseguida. Creo que en los entrenadores, ahí él se dio cuenta enseguida. Y creo que Dragón, como decíamos, si no cambia y no merma, porque esos dos jugadores son importantes dentro de un plantel que tenía armadito. Hay que ver quién lo pone. Pero a mí me gusta Metapan, creo que de visitante. Yo creo que, a ver, una cosa, hay que ver este Metapan ahora. Lo que sucedió en el torneo anterior, ya pasó. Habrá que ver cómo se plantea en este torneo de visita. Viene de ganar, aunque sabe, Jorge, que le costó, porque el primer tiempo, Santa Tecla, inclusive, tuvo la posibilidad, según él, de hacerle dos goles. Pero Dragón está herido, ¿me entendés? Arma de doble filo, porque Dragón, hay que ver cómo reacciona la perica, si tuvo tiempo de trabajar de la mente a los jugadores, porque todo pasa por la mente para este partido. Y, por supuesto, su capitán y el central que vos decís. Pero yo sí, la balanza me la inclino para Isidro Metapan en este partido. ¿Por qué, más allá de las bajas de Dragón? ¿No tiene Dragón como para reinventarse? No, claro que tiene. Lo que pasa es que yo creo que la derrota contra el Águila fue muy dura y el trabajo mental que se va a tener que realizar para poder pasar página y aprovechar para Dragón el estar en casa, darle vuelta a esa página va a ser un trabajo muy importante. Si no se realiza ese trabajo mental de sacudirte y decir, bueno, ya pasó y está en el pasado, y del pasado lo único que queda es aprender y sacar lecciones, si eso no se está realizando y venís cargando esa mochila, Metapan puede aprovechar ese mal momento anímico de Dragón. Yo no tengo dudas que Dragón tendrá a sus jugadores y muchos darán ese paso adelante de decir, ya estuvo, sacudámonos y tenemos. Yo le voy mucho más a Dragón como reacción y en un partido más parecido al que jugó contra el Imeño, el primero, pero con un resultado muy corto, porque sí es un partido parejo, ¿me explico? Pero Dragón tiene la capacidad, Montaño está ahí, Arboleda está ahí, ellos son básicamente... Parejo. No, jugadores tiene, pero... O sea, son los que te arman el equipo. Jugadores tiene, pero hay que ver la parte, para mí, la parte mental. Eso influye muchísimo, Daniel. Eso te afecta muchísimo. Y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo para mí... O sea, claro, hablamos de Montaño, de Arboleda, todo lo demás. Del arquero, Bengrasi, el que recibió los goles. Hay que ver cómo está también. Ojo. Que salió tocado, por cierto. De Amaya. De Amaya. De Amaya que le reventaron la ceja. ¿Te acordás? De los primeros que pensaron que le iban a cambiar y todo. Lo que pasa es que no tenía... Y eso, y por cierto, quiero hacer un paréntesis con eso, porque a mí me parece increíble que los equipos de Primera División no tengan los insumos suficientes para hacer un vendaje adecuado. A mí me parece... Espérate, pero ese es otro tema. A mí me parece extraordinario. Un punto, como vos decís, una caja de Pandora. Porque acá, Nelson, no sé si vos te recordás, torneos anteriores que los equipos hasta tenían que tener tanque de oxígeno exigido por la Primera División... Es cierto. ...en... ¿Te acordás? Es cierto, sí, me acuerdo. ...en el banquillo. Que tenían que tener las ambulancias cerca. Y después se perdió. Esperemos que lo recuperen. Venían los equipos, venían los árbitros, los árbitros, los árbitros. ¿Y qué hacían? Revisaban el banquillo y revisaban todos los insumos médicos. Si tenían el oxígeno. Si tenían o no, que exigían. Y el oxígeno se perdió. Pero de repente se perdió. Más de una vez se ocupó, me acuerdo. Jugadores saliendo... Es que acordate. Y más en esos lugares de calor. Acordate del caso que hubo. Hubo un jugador, no me acuerdo el nombre, que lo tuvieron que sacar. Y por eso, ya alguien me va... Seguramente me va a ayudar por Twitter. Pero por eso fue que enseguida se pidió todo lo que vos estás diciendo. A mí me parece increíble que lo tengan. Nosotros decíamos que cuando se cortó... Que no sabían cómo vendar. Sí, y yo expresé que en Argentina los médicos usan la gotita. No es como la de acá. Se llama la gotita que lo usan los cirujanos. Y le ponen una gotita y hacen así y le ponen el vendaje. Sí, sí, sí. Pero lo están usando todos los equipos de primera. Yo se los aconsejo. La pueden mandar a traer. Apenas usted lo pone y se cierra. Después le ponen el vendaje y no pasa nada. Es como una sutura. Ahorita lo que a mí me llama la atención es más, profe. Ahora es más, es más, ahora se utiliza para evitar eso. Sí, la grapa. La grapa, y va la grapa, y va la grapa de una sola vez. Sí. Pero acá, a mí lo que me llamó la atención es que a Felipe Amaya lo tuvieron que vendar. Lo iban a sacar. Con lo que se amarran las espinilleras, con esa cinta. No, yo vi esa parte. No es eso. No es espinillera. Es un ventaje especial, es una venda especial que tiene, que se autopega. Por eso, pero eso lo ocupan también para las espinilleras. El tape, el tape ese que es para ayudarte en las cosas musculares. No, no es el tape ese. ¿Cuál? No, es lo que dice Nelson, son unas vendas que tienen, se pegan. Que se pegan. Pero eso lo usan o para las medias o para las espinilleras. Pero lo ocupan para todo. Pero no era para eso. No era para la cabeza. O sea, te digo una cosa. Mal usado. Para la chimpinilla y para lo demás. Por eso. Para la cabeza también. Pero lo usan más que todo para las piernas. No lo usan para la cabeza. Eso no se usa para hacer un ventaje para la cabeza. Mayormente se usa el reemplazo de la venda, que antes era de género. Ahora se pone eso. Claro, también. Sí. Es que lo ocupan para muchísimas cosas. Lo ocupan para muchísimas cosas. No, pero a mí lo que me llamó la atención de todo eso que vos estás diciendo, que también lo estábamos viendo. Primero fue, le puse, después una venda blanca. Y después otra venda negra porque la blanca no se detenía. O sea, pobrecito. La sangre. Le pesaba la cabeza. No, y sobre todo que decíamos con el profe. Le iban a sacar. Le iban a sacar. El arquero, mucho más, necesita su vista. Sí. Me imagino yo que en algún momento él se sintió incómodo. Claro. Claro. Muy incómodo se debe haber sentido Felipe Román. A mí me parece increíble que sea primera división y no tengamos los insumos suficientes. Se recuerda cuando vino el presidente de la comisión de regularización, que yo toqué el tema también con respecto a eso. ¿Qué pasaba con ese tipo de situaciones? Por eso siempre decimos, todo queda en la nada. Después todo se olvida. Y pasan las cosas y después se vuelven a recordar. Claro, claro. Después pasan las cosas y decimos, y otra vez volvió a pasar. Ahora, escúchame, lo de la ambulancia, solo porque este tema es importante, lo de la ambulancia se veía hasta hace poco en todos los estadios. Parada en la ambulancia. O sea, ahora, pero es obligación. Claro. Tiene que estar. Adentro del estadio o afuera, pero cerca tiene que estar. Pero tiene la razón Bundy, hace tiempo que no la veo. No, cómo no, cómo no. Eso sí se ve. Lo que pasa es que en todos los estadios tenés... No topo en el trance. No en todo el estadio. Rapidito, Alianza-Firpo. Rapidito, en los últimos cuatro minutos que tenemos para cerrar el bloque. Alianza-Firpo, ¿cómo lo ven la balanza? ¿Está tanto para Alianza o Firpo tiene para? Yo creo que... Yo lo dije antes de entrar. Son gustos futbolísticos, los gustos muy parejos. Pero decir al aire no lo digas. No, no, para mí, particularmente gana Alianza, para mí. ¿Pero por qué?